¡Suena! ¡Y la mano se ríe! ¡Ay, ay! ¡La mano se ríe! ¡Ay, ay! ¡La mano se ríe! ¡Alegría! ¡Con nuestra música de Cajamarca! ¡Para que lo bailes! Por estos caminos de la vida, por estos caminos sale salto Y va caminando, y va caminando, y solito, muy desconsolado ¡Corazoncito enamorado! Para olvidarme de mis penas, para olvidarme de mi tata Estas mis canciones iba yo cantando, estas mis canciones iba yo cantando Para olvidarme de mis penas, para olvidarme de ti Estas mis canciones iba yo cantando, estas mis canciones iba yo cantando Y arriba esos bracitos ¡Por el Mazarría! ¡Por el Mazarría! ¡Por el Mazarría! ¡Por el Mazarría! ¡Y arriba! ¿Dónde están la gente Mazanere? Raúl Mosqueira La Machina Mazanere En Río Toledas, Adrián Vargas Para Karina La gente de La Incaña, Fabiercito Tarcilla ¡Y esa buen vecina! Por estos caminos de la vida Por estos caminos ¡Aleza! ¡Sí! Y va caminando, y va caminando Y solito, muy desconsolado Y arriba esos bracitos ¡Una mano se ría! ¡Black Vino Flores! Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Estas mis canciones iba yo cantando Estas mis canciones iba yo cantando Y es amanecido ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar mi gente! Tanto te pedía Que no me dejaras Tanto te pedía Que no me dejaras Pero te marchaste Dejándome solo Pero te marchaste Dejándome herido ¡Y arriba la cervecita! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a brindar! ¡Con alegría! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Y las chivas bonderas ¿Dónde están? Por estos caminos de la vida Por estos caminos alejados Y va caminando, y va caminando Triste y solito, muy desconsolado Tanto te pedía que no me dejaras, tanto te pedía que no te marcharas, pero te dejaste dejándome solo, pero te marchaste dejándome yo. Y los tomadores, ¡salud! ¡Tomadores con las cervecitas al río! La vida es un fe, hoy me tocó perder, mañana más tarde me tocará ganar, así. Ahora lloro por ti, mañana tú por mí, la vida es así, todo se para mí. La vida es un fe, hoy me tocó perder, mañana más tarde me tocará ganar, ahora lloro por ti, mañana tú por mí, la vida es así, todo se para mí. La vida es un fe, hoy me tocó perder, mañana más tarde me tocará ganar, así. Ya lloro por ti, mañana tú por mí, la vida es así, todo se para mí. Esa bailecito sigue, 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 sigue. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Juanverito Vargas! ¡Con sabor! ¡Salsa, salsa, salsa! ¡Salsa, mateadito! ¡Y arriba los tomadores! ¡Salud! ¡Sepasito! ¡Dale que sepa! ¡Dale que sepa! ¡Dale que sepa! ¡Y otro excitazo! Tocando mi violín Tocando mi violín Siempre pasó carnaval Siempre pasó carnaval ¡Arriba Salería! ¡Enrico! Con mi cholita a mi lado Con mi cholita a mi lado Nunca le he pasado mal Nunca le he pasado mal ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito recuerdo! Qué lindo es mi violín Qué lindo es mi violín Con sus cuerdas de metal Con sus cuerdas de metal En don a sus... súper medias En don a sus... Even a sus... El tiempo de carnaval El tiempo de carnaval ¡Y la marido se ríe, mi gente! ¡Arriba esos bracitos! ¡Vamos a bailar con sentimiento! ¡Cajamarga, capital del carnaval peruano! ¡Con nuestra música y nuestra tierra! ¡Salud! Tocando mi violín, tocando mi violín Siempre pasó carnaval, siempre pasó carnaval ¡Y esa abuelecita! ¡Con mi cholita a mi lado, con mi cholita a mi lado Nunca me he pasado mal, nunca me he pasado mal ¡Acha, acha, 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 acha! ¡Qué ricos mis carnavales! ¡Y lo bailamos! ¡Flápido Flores! ¡Sebacito! ¡Bacito, vacito, vacito! ¡Jorgido R. Kirmen! ¡Beradensi la silla! ¡Qué lindo es mi violín, qué lindo es mi violín Con sus cuerdas de metal, con sus cuerdas de metal ¡Son a sus melodías, en todas sus melodías! ¡En tiempo de carnaval, en tiempo de carnaval! ¡Ay, violín, violín, tienes cuerdas de primer! ¡Con tu linda melodía, se bailará cualquiera! ¡Sí! ¡Ay, violín, violín, tienes cuerdas de primer! ¡Con tu linda melodía, se bailará cualquiera! ¡Fuera Adrián Vargas y su pareja! ¡Y con la cervecita rrrr! ¡Ay, violín, violín, tienes cuerdas de primer! ¡Con tu linda melodía, haces bailar a cualquiera! ¡Ay, violín, violín, tienes cuerdas de primer! ¡Con tu linda melodía, haces bailar a cualquiera! ¡Son a tu linda melodía, haces bailar a cualquiera, en vez de verdad! ¡Sí! ¡Sí, los carnavales! ¡Los carnavales! ¡El abuel de Manuelino Vargas! ¡Para ti, Plomino Flores! ¡Sándanos, sándanos! ¡Sándanos, sándanos, 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 sándanos! Saludos a las cervecitas Sirven de lleno Y buenas noches, Sonderas Para Luz y Densi Sonderas, solo por hoy Y la gente va a salir de la mano, se río Sondando, saldando, saldando, suando Vigente, saldando, saldando Que rico Plagmira Flores Paños del Inca En tu pieza Hay dinero, ¿cuánto vales? Hay dinero, ¿cuánto vales? Que te pudiera guardar Hay dinero, ¿cuánto vales? Porque al rico lo agrandeces Porque al rico lo agrandeces Y al pobre lo agrates más Y al pobre lo agrates más Y el sabotecino Sabotecino Las minudas solicitan Las minudas solicitan Las casadas que desean Las casadas que desean Y se logra la bonita Y se logra la bonita Porque se arregla la fea Porque se arregla la fea Y para la familia Bautista La familia Guamón ¿Dónde están? Arriba ese abrazo Y así celebramos Su pieza patronal Para la familia Flores Salud Para mi amigo Luis Guaribata Hay dinero, ¿cuánto vales? Hay dinero, ¿cuánto vales? Que te pudiera guardar Que te pudiera guardar Porque al rico lo agrandeces Porque al rico lo agrandeces Y al pobre lo agrates más Y al pobre lo agrates más Para los amigos que están al fondo Las minudas solicitan Las minudas solicitan Las casadas que desean Las casadas que desean Y se logra la bonita Y se logra la bonita Y se logra la bonita Porque se viste la fea Porque se viste la fea La pura verdad, señores ¡Un exilazo! Con el rico siempre estás Y al pobre lo agrates más Con el rico siempre estás Con el rico siempre estás Y al pobre lo agrates más ¡Saldanos, saldanos! ¡Ey, ey! ¡Saldanos, saldanos! ¡Ey, ey! ¡Saldanos, saldanos! ¡Ey, ey! Una buenas y otras buenas Y otra buenas ¡Dale que se acaba! ¡Dale que se acaba! ¡Dale que se acaba! ¡Que se acaba! ¡Que se acaba! ¡iad! ¡Flome mi dos flores! ¡Felices fiestas! ¡Sí! 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 ¡La unidad con Zawabal! ¡Muchas gracias! ¡Sebasito! ¡Tenemos ganas! ¡Moviendo cintura! ¡Moviendo jalela! ¡Moviendo cintura! ¡Moviendo jalela! ¡Así! ¡Así mi amor! ¡Sabrosura! ¿Se cansaron sí o no? ¿Dónde está la gentita?